El Dr. Terán me ha pedido que también les hable de algo que venimos realizando hace algún tiempo, que es la elastografía osteomuscular. Entonces vamos a hablar un poco de este tema también. La elastografía es un método que se basa en medir la elasticidad que tiene cualquier tejido. En este caso vamos a hablar de la elastografía que se mide a través del estudio de ultrasonido, aunque también en otras partes del cuerpo se puede realizar a través de la resonancia magnética. Se basa en dos principios. La primera es el cuerpo elástico, que es un cuerpo que se deforma al momento que se realiza una tensión en el mismo y recobra su tamaño original cuando deja de actuar sobre él una fuerza. La tensión entonces va a ser la resistencia que opone un tejido a ser deformado y la elasticidad es el cambio relativo de las dimensiones del mismo como resultado de aplicación de una fuerza, regresando a su morfología normal luego de aplicar esta. Lo realizamos a través del equipo de ultrasonido. Aquí podemos tener una imagen tanto cualitativa en color y también cuantitativa. Supongamos que esta gota que está cayendo en el agua sea la fuerza que nosotros estamos aplicando. Cuando esta se aplica sobre un tejido que es muy blando, como por ejemplo aquí este líquido, vemos que se deforma marcadamente al aplicar una compresión. Estas ondas se diseminan de forma larga y tarda bastante tiempo en recuperarse. No así cuando nosotros tenemos la misma fuerza sobre un tejido que es más duro, como en este caso esta roca, donde prácticamente no se deforma y las ondas se recuperan muy rápidamente, dando una imagen de dureza sobre el tejido que se encuentra adyacente. Entonces existen dos tipos de lastografía. Una que es la de lastografía de sprain o de compresión, y otra que es la share web o de onda de deshizallamiento o de corte. Las dos nos permiten tanto una valoración en escala de color como en escala de medidas. Esta es para simular una lastografía de sprain, en la cual el médico aplica una compresión con el transductor. Si es una lesión que tiene elasticidad, pues se deforma, sino únicamente se desplaza al momento de realizar la compresión. Y la elastografía de share web, en la cual el mismo equipo se encarga de emitir una onda, la cual va a simular la compresión que habíamos analizado. En principio la elastografía se utilizó para valorar lesiones específicas nodulares y de acuerdo al grado de rigidez, saber si esta era una lesión benigna o era una lesión maligna, en una escala de colores, se comenzó utilizando el color azul para representar un tejido duro y el rojo como suave, aunque esto se puede invertir y entonces hay que fijarse siempre en esta escala para saber si el tejido que estamos analizando es duro o suave. Aquí vamos en todos los ejemplos que tenemos, vamos para no confundirnos a ver que el tejido duro se representa en color azul y el suave en tejido rojo, como por ejemplo vemos acá en esta imagen la piel, el tejido graso subcutáneo que presenta un color rojo por la cantidad, por la suavidad que presenta el mismo y vemos una lesión sólida, rígida, que estaría en relación con una lesión maligna. La ventaja de la elastografía strain es que es un estudio dinámico, tiene las mismas ventajas prácticamente que el eco, se puede hacer de manera comparativa, es accesible, pero nos va a dar además de la información morfológica del tejido, información biomecánica de qué es lo que está aconteciendo. Las desventajas también van a estar en relación de que es una técnica basada en compresión y esto dificulta que sea muy reproducible, hay que tener un similar capacitación en los médicos que vayan a realizar para no tener diferentes resultados. y la limitación que tiene para la valoración ósea e intraarticular. Cuando nosotros realizamos elastografía se suman otras aristas que también debemos analizar, como por ejemplo que el tejido osteomuscular tiene movilidad activa y podemos realizar en diferentes estadios, por ejemplo en relajación, en contracción parcial, en contracción marcada y esto nos va a variar en los hallazgos que nosotros tenemos. Entonces, inclusive en los equipos va a haber variaciones en cuanto a los valores que todavía no están muy determinados, digamos, por protocolos y como mencionaba, es importante ver el grado de relajación, de contracción, la severidad del trauma que tenga el paciente o los cambios degenerativos que se encuentren asociados. Se han hecho múltiples estudios para valorar músculos en cuanto a un estado de relajación, de posición neutra y luego de flexión o extensión, donde se ve que únicamente con el movimiento va a variar los valores que nosotros podamos obtener. Inclusive en pacientes que son de alta competición, vemos que el momento en que se encuentra en un estudio basal presenta un patrón homogéneo, pero este va cambiando de acuerdo a la actividad física que realice e inclusive en personas, como habíamos mencionado, de una práctica deportiva muy alta, se puede demorar hasta 21 días en volver nuevamente las fibras musculares a su estado basal. Entonces, ¿en qué nos puede ayudar la astografía? Aquí nosotros tenemos un patrón ecográfico normal, que ya habíamos mencionado, un patrón fibrilar. El estudio de la astografía, como mencionaba, tiene dos formas, dos parámetros. Uno que es la escala de colores que vemos acá y otra una valoración cuantitativa, en la cual nos basamos en que el tejido normal se encuentra alrededor de la unidad 1. Y entonces, cuando nosotros realizamos contracción activa, vemos que el color ya va cambiando, se va tornando en un color azul, que indica mayor dureza del tejido. Y por ejemplo, nos sirve en este caso hacer una valoración comparativa en este paciente, donde vemos que este músculo presenta una alteración de ecogenicidad en relación con el contralateral normal. Cuando realizamos la elastografía en el músculo izquierdo, vemos que el mismo tiene un patrón de elastografía normal entre los colores verde y rojo. Sin embargo, en el lado contralateral, vemos que predomina el color azul en relación con contracción. Y si realizamos la valoración cuantitativa, vemos que la misma curva ya ha subido a 2.1. En los casos en que tengamos desgarros, por ejemplo, este pequeño desgarro miofacial, vemos el contenido líquido y de edema que se encuentra en el sitio del desgarro y en las estructuras musculares adyacentes. Y en este caso, el valor va a ser inferior a 1, porque predomina el líquido y el edema. Aquí nosotros vemos una alteración en el patrón fibrilar del músculo, en la parte anterior. No tenemos mayores datos, sin embargo, el momento en que realizamos la elastografía, vemos que corresponde con un área de fibrosis desestructurada por un antecedente traumático antiguo. Y si realizamos la valoración cuantitativa, vemos que la medida se encuentra elevada por encima de 3.8. Podemos realizar varias medidas en diferentes sitios, lo que nos va a servir para programar la acción terapéutica en la zona que tengamos mayor problema. Aquí, igual, de manera comparativa, vemos que existe atrofia, reemplazo graso de este músculo en relación con el músculo normal acá, comparado. Y cuando realizamos un estudio focalizado del mismo, vemos que existe un área de mayor hipoecogenicidad que se presenta de color azul fibroso el momento en que realizamos elastografía con un valor muy alto de 6 unidades. Áreas de mayor fibrosis cercanas a la inserción, como vemos acá, que se corresponden con el área de la... con elastografía que nos indica mayor rigidez. Pero no únicamente esta zona, sino podemos evaluar toda la extensión del área afectada y podemos tomar varias medidas comparando con la parte normal del músculo, que lo vemos en la parte superior, que está cercana a uno en este color rojo, y los otros que se encuentran incrementados de forma importante mayor a 5. Podemos realizar estudios en pacientes en los cuales vamos haciendo un seguimiento de las roturas intramusculares, pasando de una fase subaguda a una fase crónica. Aquí vemos un desgarro en espesor total del músculo, donde existe todavía un componente de edema, pero ya un área fibrosa periférica. Y posteriormente evoluciona hacia una atrofia muscular con áreas de calcificación y fibrosis, que se representan en color azul, como vemos acá, con incremento de los tiempos... de las unidades, perdón, a este nivel. Pudimos hacer una correlación con resonancia magnética en la fase subaguda, donde había líquido, y de más tenivelía posteriormente, seis meses posteriores, vemos el grado de atrofia con el área central de fibrosis, que se correlaciona exactamente con lo que nosotros valoramos en la elastografía. Este mismo principio podemos aplicar a los tendones, vemos un tendón de características normales, con el mismo patrón fibrilar, que ya habíamos mencionado. Y aquí ya vemos que las fibras profundas, que son las que generalmente más se afectan, van incrementando su rigidez y van tornando de un color azul. En un caso de una tendinopatía leve, pero crónica, donde vemos que ya también la escala de unidades va subiendo. A diferencia de este paciente, que también presentaba un área hipocogénica, sin embargo, correspondía con edema, como vemos acá, entonces nos sirve para poder determinar si la lesión es aguda, es crónica, si es por edema, si es por fibrosis. Aquí tenemos un patrón inflamatorio típico con alteración del patrón fibrilar, con incremento de vascularidad, y se corresponde exactamente con disminución de la rigidez del tendón que estamos analizando. Lo podemos medir igual, lo comparamos incluso con el hueso, que vemos que está muy alto, y la parte donde vemos el edema, vemos que se encuentra en valores bajos. Lo mismo en este desgarro, en el cual vemos un desgarro parcial reciente, con la presencia de líquido interno y con valores también bajos. Nos sirve para ver tendinopatía crónica, como es este caso, donde vemos una alteración difusa de la ecogenicidad del tendón a nivel de su inserción, afectando las fibras profundas que se presentan en un color azul, en relación con las fibras superficiales que están en color rojo. Vemos la diferencia de valores que obtenemos. Inclusive podemos ver estas microcalcificaciones que se están presentando en el área de entesis, similares a las del hueso, y vemos que esta zona corresponde con una zona de fibrosis, tejido normal y tejido inflamado, como vemos en la parte superior, y la medida correspondiente con incremento de la rigidez en la parte profunda, calcificaciones de mayor tamaño, en las cuales podemos comparar que la misma rigidez que tiene esta está también en el tejido adyacente, con un incremento importante en cuanto a los valores que podemos obtener aquí. De manera comparativa, podemos ver tendones del supraespinoso, este de características normales, y este otro con un área hipoecogénica que se asocia con irregularidad cortical del hueso adyacente, y que presenta un incremento de la rigidez al realizar el estudio de la astografía. Hemos estado también estudiando cómo se podría presentar en cuanto a los nervios periféricos. Aquí tenemos un caso de una niña que sufrió un trauma penetrante por vidrio, lesionando el nervio mediano, y podemos ver cómo existe la cantidad de líquido y de edema adyacente, lo que se manifiesta en el estudio de la astografía con el engrosamiento del nervio correspondiente. A diferencia de este nervio cubital, en el cual le vemos engrosado hipoecogénico con incremento de vascularidad, tanto en el corte axial como longitudinal, tenemos esa misma alteración del patrón fascicular, pero al realizarle el estudio de la astografía, vemos que más bien hay unas zonas fibrosas que están rodeando y dentro del nervio como tal, lo que nos hablaría de una neuropatía crónica con un incremento importante de las unidades del mismo. Entonces, este va a ser un estudio que también nos va a aportar mucha más información aparte del método de ecografía convencional, que en el momento se encuentra en compilación de resultados para obtener el estado del arte y unos protocolos adecuados que sirvan para la valoración estandarizada de las lesiones para determinar si es una detección temprana, hacer una diferenciación diagnóstica en cuanto a edema, fibrosis, calcificaciones iniciales o incluso tumores osteomusculares evaluando la rigidez de los mismos. Nos sirve también para ver la extensión o progresión de la patología. Nos ayuda para tener mayor precisión diagnóstica, evaluar la respuesta terapéutica o indicar qué terapéutica sería la más adecuada de acuerdo al grado de rigidez que existen en estas estructuras. Y eso es más o menos lo que les quería indicar. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.